En los institutos de Valencia, en el Instituto de Educación Secundaria Luis Vives, los estudiantes salieron a la calle por reivindicar las condiciones pésimas, las que estaban estudiando casi en barracones, sin calefacción en el mes de enero y febrero, también para denunciar los recortes en educación que les hacía estar muchísima gente, muchísimos estudiantes en clases muy pequeñas, falta de material, falta de profesorado, los profesorados trabajando en condiciones laborales muy pésimas. Entonces salieron a la calle para denunciar estas condiciones y la Policía Nacional respondió con la mayor violencia que se ha visto en los últimos años en los países catalanes que estamos pegando a niños de 12-13 años por todos los sitios. Un poco algo violento que aquí, por vuestra historia y también por vuestra lucha, seguramente ya tendréis un poco más familiarizadas imágenes de contundencia policial. En vuestras calles, en los países catalanes, ahora está habiendo mucha represión. En Valencia, muy particularmente, la hubo de una manera brutal hace año y medio. Y esta canción nace en ese contexto de denuncia y de apoyo a la lucha estudiantil, que en el fondo es la lucha por mejorar las condiciones necesarias para poder vivir un poco feliz, felices, como decía antes. El estribillo dice, ya estamos hartos de esperar un mañana que no llega, no es suficiente con la promesa de los votos, de los votos, si los pueblos se incendian, si las ciudades tiemblan, recogeréis lo que habéis sembrado, recogeréis vuestro miedo. Seremos Turquía en el oeste, seremos mil igrecias en el sur, seremos país, tendremos mañana, seremos todo lo que hasta el día de hoy no hemos podido ser. Seremos Turquía en el oeste, seremos mil igrecias en el sur, seremos país, tendremos mañana, seremos todo lo que hasta el día de hoy no hemos podido ser. No tenemos, no tenemos por, no tenemos miedo. He comenzado a somiar y hoy está a las nuestras manos, a las manos del nuestro país invisible. Som el nostre referent, no tenim por, no veiem cap abisme, no tenim por, perquè ara som invencibles. Ja sabem amb quina tinta condemneu el minucer, amb la mateixa que assassinàveu durant el franquisme. Decidits ser coherents i no entregar-vos les nostres armes, una lluita no s'acaba fins que es guanya. Els anys no han destituït l'opressió, l'estat que resta immòbil, nosaltres no som d'aquest món. Ja estem farts d'esperar, un demà que no arriba, no en tenim prou amb la promesa dels vots. Si els pobles se'n sencenen, si les ciutats tremolen, recolireu el que heu sembrat, us endureu la vostra por. Serem Turquia a l'Oest, serem Milgràcies al Sud, serem país que un gran demà, serem tot el que no hem pogut. Serem Turquia a l'Oest, serem Milgràcies al Sud, serem país que un gran demà, serem tot el que no hem pogut. Serem país que un gran demà, 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 serem também que un gran demà. Hem començat a somiar i avui està les nostres mans, les mans del nostre país invisible. Gracias.